Bueno, muy bien, 10.57, estoy con Mauricio Morales, nuestro analista, nuestro profesor también, aquí está con nosotros. Mauro, bienvenido, un gusto. Rodrigo, un gusto estar acá nuevamente contigo. Gracias por todo. Bueno, me quedé con la diputada Sofía haciendo la pregunta respecto al conclave que tuvo Chile Vamos ayer y con la decisión de votar rechazo. Tal vez no te sorprenda, pero los argumentos que dio acá sobre la mesa, ¿qué lectura hace después de esto? Bueno, no me sorprende en absoluto que la centro derecha vaya a votar rechazo. No lo hizo así de manera tan institucional para el plebiscito de entrada. En el plebiscito de entrada hubo una fractura importante en la centro derecha en que un grupo se fue por el apruebo y otro muy minoritario por el rechazo. En esta oportunidad vamos a tener a toda la centro derecha haciendo campaña por el rechazo, lo que en términos técnicos se traduce en que un volumen cercano a los 68 o 65 diputados aproximadamente van a estar en terreno haciendo campaña por el rechazo y 25 senadores también van a estar con el mismo propósito. En consecuencia, este va a ser un plebiscito en que probablemente la infantería electoral tenga un mayor efecto en comparación a lo que sucedió en el plebiscito de entrada, en que estábamos en un contexto aún de pandemia, las campañas eran fundamentalmente de carácter digital y ahora vamos a tener una campaña en terreno, mucho más activa, sin perjuicio de que las redes sociales también cumplan su rol. Pero no me sorprende eso. Lo que sí me sorprende... Dame un segundo, esta campaña que van a hacer, que va a ser presencial, tanto senadores como diputados como partidos políticos, ¿es correcto antes de un plebiscito o no? Sí, los partidos tienen todo el derecho para realizar las campañas sobre todo de cara a un plebiscito. Esto no hay que empatarlo con una elección presidencial. Una elección presidencial supone que nos jugamos los próximos cuatro años. Una elección asociada a un plebiscito constitucional supone que nos jugamos la vida por los próximos 40 años. En consecuencia, acá hay una elección que es de largo plazo y probablemente los partidos políticos van a colocar todo su arsenal asociado a infantería electoral con el fin de tratar de ganarlo. Va a ser una elección muy distinta. Esta campaña que pueden hacer los partidos políticos, los parlamentarios, que ya queda claro que lo van a hacer, ¿no se puede comparar con lo que puede hacer el gobierno? El gobierno tiene que guardar silencio, el presidente, a pesar del video que comentamos la semana pasada, los mismos ministros, ellos guardan su posición, ellos no manifiestan, pero el resto, senadores, diputados, senadoras, ¿pueden manifestarse con total y absoluta tranquilidad? Ellos lo pueden hacer. El gobierno está controlado por el dictamen que entregó precisamente la Contraloría, pero eso no obsta a que el gobierno pueda manifestar opciones programáticas que vayan en congruencia con lo que está saliendo de la Convención Constitucional, particularmente en derechos sociales. Es cosa de examinar la cuenta pública que hizo el presidente de la República para percatarse de que en al menos cuatro dimensiones el presidente está abordando de manera programática lo que es un Estado social de derechos. La pensión básica a 250 mil pesos, la construcción de 260 mil viviendas al terminar su mandato, en educación, en la paulatina condonación del CAE y en salud, un fondo universal de salud. Esas cuatro dimensiones van de la mano de lo que es un Estado social de derechos. Por lo tanto, si bien el presidente de la República no puede decir explícitamente, estoy por el apruebo, porque parte importante de la nueva constitución incluye un Estado social de derechos, sí puedo decir en mi discurso presidencial que mi compromiso apunta a ese Estado social de derechos. Por lo tanto, ahí tenemos un vínculo que es programático entre el presidente de la República y la convención constitucional lo que podría impactar en las encuestas que veamos de aquí en adelante. Todo indica que el presidente debiese subir sus apoyos, no sabemos en cuánto, y queda por verse si es que ese apoyo se va a transferir a la opción apruebo de cara al plebiscito de salida del 4 de septiembre. Porque es tan importante cómo se van cruzando los temas. Recién hablábamos de la pensión garantizada universal y de este nuevo proyecto de pensiones. de qué manera conversa, de qué manera dialoga con la nueva constitución. Lo hablábamos recién, tú lo escuchaste, estudiaste ahí en el estudio también poniendo atención de qué manera se pueden ir cruzando. Y hay posiciones de que se va a dar de manera facilitadora u otras que van a tener dos posiciones diametralmente opuestas respecto a esto. Déjame volver a tu primera reflexión. Me dijiste una frase, hay algo que me preocupa, ¿qué es eso? Sí, y es una cuestión que la quiero compartir contigo y con la gente que nos escucha con la mayor amistad cívica. Tengo la impresión y la preocupación de que en este próximo plebiscito constitucional parte importante de los chilenos salga a votar más por miedo que por esperanza. Y se supone que una elección de estas características debiese estar movilizada más por la esperanza que por el miedo. La gente del apruebo señala que si gana el rechazo vamos a entrar en una etapa de incertidumbre y en algunas de las opiniones que se han escuchado vamos a entrar prácticamente en un caos. Y la gente del rechazo piensa que aprobando la nueva constitución prácticamente nos vamos a convertir en una segunda Venezuela en América Latina. Esos dos mensajes me parece que son extraordinariamente perniciosos para el proceso constitucional y para el análisis racional del nuevo texto constitucional que tendremos que votar de aquí a tres meses. Los políticos e incluso algunos voceros de gobierno no han hecho la tarea correcta, Rodrigo, respecto a transmitir que este proceso constitucional nos va a marcar por los próximos 30 o 40 años y por lo tanto las campañas debiesen tener un corte muchísimo más propositivo que estar pensando en una especie de garrote después de que se produzca el plebiscito constitucional. Es decir, el garrote del caos o el garrote de la constitución chavista. Aquí lo que hay que hacer es tratar de que nuestros políticos comiencen a enfrentar esto con esperanza. Y por otra parte, en el caso del rechazo, quiero decir algo, Rodrigo. Decía que no me sorprende que la derecha esté por el rechazo. Pero lo que sí me sorprende muchísimo, y lo quiero decir con bastante decisión, es que no se haya presentado, Rodrigo, ninguna propuesta alternativa frente a un eventual triunfo del rechazo. Lo dijimos acá hace un mes, era necesario regular esto de manera mucho más anticipada mediante una segunda papeleta en que le preguntáramos a la gente si es que ganaba el rechazo, bueno, ¿qué órgano tiene que redactar la nueva constitución? No basta, no basta con que los partidos de derecha nos digan que están dispuestos a reformar la actual constitución o que están dispuestos a escribir una nueva constitución si es que no hay actos explícitos. Y por otra parte, Rodrigo, disculpa que me tome el tiempo, pero esta es la única forma que uno tiene de transmitir las ideas. Pero si vienes acá a analizar la semana política tranquila. Me sorprende muchísimo, muchísimo lo que está pasando con la democracia cristiana. La democracia cristiana tiene a la senadora Jasna Proboste diciendo voy a votar a prueba, tiene al senador Walker y al diputado Aedo que es jefe de la bancada de diputados señalando que o están por el rechazo o que la nueva constitución daña principios democráticos fundamentales. ¿Habramos de un partido quebrado acá? Absolutamente y sin que el partido haya tomado una decisión institucional, ya sea en su consejo, en su junta, en el órgano que sea. Ahora, entonces vamos a encarar un plebiscito constitucional en un esquema de crisis económica, de crisis de orden público y de transmisión más de miedo que de esperanza. Esto es como salir a votar independiente de las opciones. Aquí yo no estoy diciendo que ninguna de las opciones estén en el camino correcto, pero con la pistola al pecho, en un proceso constitucional. O sea, lo mínimo que se le exige a esta clase política es que por favor enfrenten el plebiscito de manera racional y en función de los contenidos, no en función de cuál de las dos opciones es la menos mala o cuál de las dos opciones genera menos miedo. Es la esperanza lo que tiene que movilizar a los electores, no el miedo, es la peor receta. Y creo que el presidente Boric hizo bien en su último discurso al presentar ideas elementales asociadas al Estado Social de Derechos. Ahí hay una propuesta. Por último, hay un camino. Pero en el caso de los partidos, colectividades o líderes que están por el rechazo, lo único que están pensando es un consenso negativo. No me gusta esta constitución, pero no oferta absolutamente nada. Y frente a eso, para el apruebo, este plebiscito podría bien ser, como lo hemos dicho en otras oportunidades, un penal sin arquero. Si al frente no tienes ninguna propuesta, no tienes ninguna defensa, no tienes ninguna barrera. Por último, que tengamos un debate, Rodrigo, con altura de miras y que los del rechazo digan, tenemos este plan alternativo y permitir que la gente evalúe, me gusta este plan alternativo que me están ofreciendo o me gusta la nueva constitución. Pero si yo tengo la nueva constitución versus personas que están generando un consenso negativo frente a esa nueva constitución, créeme que el apruebo va a ganar y no por poco. Con argumentos y con información. Y con información. Tengo al senador Moreira que se va a sumar con nosotros. Senador, ¿cómo le va? Buen día, un gusto, bienvenido. Buen día, un gusto saludarte, Mauricio, y a todos ustedes en el canal. Igual, muchas gracias. No sé si estabas escuchando, Mauricio, su comentario recién. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que yo entiendo, hablando con objetividad, Primero que todo, aquí los partidos políticos, lo único que tienen que hacer en la centro-derecha y en la centro-izquierda democrática es efectivamente ofrecerle una alternativa. Y esa alternativa está ofreciendo. Lo que pasa es que el gobierno dijo no. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa es que si gana el rechazo, eso va a significar que debiéramos tener un plan B. Y ese plan B, a mi juicio, hay tres alternativas. Uno, que sea el actual parlamento el que haga esa nueva constitución, un panel de expertos, o bien una convención constituyente que sea elegida democráticamente, pero con reglas parejas, no con discriminación positiva como hubo, no con escaños reservados, no con estos privilegios que se le dieron a los independientes. Como todos nosotros. Y yo la verdad que si tú me preguntas a mí, yo no voy a hacer guaripola del rechazo, creo que ninguna figura política de derecha tiene que serlo. Necesitamos un 6% para poder, para que gane el rechazo. Y ese 6% tiene que ser aquellas personas que encuentran que esta es una constitución mala para el país, y por otro lado, aquellas personas que se sienten desilusionadas del gobierno del presidente Boric. Yo la verdad que si gane el apruebo, o gane el rechazo, yo tengo un temor muy grande porque va a haber una división muy grande en Chile. Y de hecho pienso que si gana el apruebo o el rechazo, va a ser por muy, pero por muy poco. Mira, lo dice Estrecho. Tengo al senador Juan Ignacio de la Torre. Senador, ¿cómo le va? Bienvenido. Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Todo lo contrario. Gracias a ti por sumarte. ¿Qué te pareció la propuesta de Chile Vamos? Ayer ya haciendo la pública, recién lo conversábamos con Sofía Cid, la diputada que estaba acá en el estudio, de votar por el rechazo. ¿Cuál es tu mirada? La verdad es que no es sorpresa. Yo creo que toda la derecha, de alguna manera, sigue al líder que apoyaron en segunda vuelta, Antonio Kass, que es de la derecha más dura y que desde el principio estuvo por el rechazo, desde el visito de entrada. Nunca le gustó el proceso constituyente. Yo creo que la medida en que el contenido de la nueva constitución, del borrador de la nueva constitución, implica un cambio significativo respecto de la constitución del 80, fraguada en dictadura, con todo el modelo de Jaime Guzmán, de los Chicago Boys, claramente a buena parte de la derecha no le gusta eso. Tal vez ellos esperaban algunos cambios más bien cosméticos, pero no le gusta y por tanto creo que es consistente con lo que la derecha siempre ha hecho en democracia, que es rechazar la mayoría de las reformas constitucionales de fondo. Solo permitieron algunas para la negociación que hubo en el Congreso binominal con el presidente Ricardo Largo. Pero la gran mayoría de las reformas constitucionales de fondo, la verdad es que la derecha siempre ha mantenido el modelo que le damos de la dictadura. Por tanto, no me sorprende. Y bueno, están en su derecho, están en su derecho a hacer campaña por el rechazo que yo creo que van a perder nuevamente. Mauro, ¿es necesario que todos los partidos, que todos los políticos digan públicamente hacia dónde va su inclinación o no? Porque si acá lo dijo Chile Vamos, pueden aparecer otros partidos diciendo públicamente dónde vamos a votar. ¿Es obligación o es una decisión muy personal? Es una decisión, o sea, los partidos políticos generalmente sacan, como lo hizo ayer la centro-derecha, decisiones a partir de sus consejos, a partir de sus juntas, el órgano que sea, y otros partidos quizás a lo mejor no van a hacer eso y van a dejar que en libertad de acción a sus representantes. Me gustaría preguntarle, no sé si le puedo hacer una pregunta al senador Moreira. Usted señaló que si ganaba el rechazo, entonces existían tres caminos, el Congreso, un grupo de expertos y otra convención constitucional. Mi pregunta es muy simple, ¿eso se lo vamos a preguntar a la ciudadanía o va a ser el Congreso el encargado de definir cuál va a ser el mecanismo de redacción de la nueva constitución? Y arreglón seguido le pregunto también si es que ese compromiso por una nueva constitución es real y qué pruebas podría dar la centro-derecha para convencer a los votantes de que hay un plan alternativo robusto y que será el Congreso o el órgano que usted señale el que se va a hacer cargo de esa situación porque de lo contrario vamos a estar permanentemente hablando más de un consenso negativo hacia la nueva constitución más que una propuesta seria respecto al camino que vamos a tomar en caso de que gane el rechazo. Primero que todo me gustaría contestarle a Juan Ignacio La Torre y después a ti Mauricio en que es volver al pasado y creo que la conducta del senador La Torre y del Frente Amplio y del propio presidente es de un desprecio total a los gobiernos democráticos durante estos últimos 30 años es un desprecio total seguir hablando de la constitución de Quinto Che y de la dictadura y por ese camino se van a ir ellos por el camino de decir que los que votan rechazo votan por la constitución de Pinochet por eso que los partidos de centro derecha no tenemos que ser guaripola de este proceso tiene que ser la ciudadanía que libremente sin presión alguna decida esta es una mala constitución podríamos analizar los aspectos aberrantes de esta constitución que va a dividir a los chilenos ahora en cuanto en cuanto a esto de poner en duda la legitimidad del Congreso perdón nosotros fuimos elegidos democráticamente algunos por 8 años otros por 4 años fuimos elegidos democráticamente después de los convencionales y bajo ningún privilegio como tuvieron los constituyentes entonces cuando a mí me pregunta el compromiso nuestro es reformarla la constitución del 80 cumplió su ciclo y esa constitución guste o no guste le permitió democracia a Chile le permitió estabilidad desarrollo le permitió progreso estabilidad democrática contrapesos políticos reales como eso sucedió obviamente esa constitución se agotó ¿dónde está la autocrítica de nosotros? y sobre todo la de mi partido y de la derecha en general en que nosotros fuimos tosudos tosudos con no entender el proceso que vivía el mundo el país que había cambiado y no atinamos a recoger el guante en el gobierno de la presidenta Bachelet en torno a hacerle modificaciones y créame que hubiésemos hecho una constitución tan democrática pero tan tan distinta ahora como nosotros comprometemos bueno hay hubo un acuerdo por la paz bueno también nosotros nos podemos comprometer bajo mínimos comunes para poder cambiar esta constitución porque la otra ya cumplió su ciclo mire la gente ha escuchado lo que pretenden hacer en salud en educación en la vivienda la doble justicia el tema de las autonomías la propiedad privada oiga una constitución que no dice ni una letra con respecto a la seguridad que no dice ni una letra con respecto a las fuerzas armadas una constitución que ni siquiera dice nada de la migración es una constitución 120 o 129 derechos y donde están los debiles es una mala constitución y aquí lo que se pretende lo que está detrás de esto es una sola cosa es llegar al poder total con una sola cámara de diputados de diputados y diputadas en donde ellos siempre con los escaños reservados van a tener siempre la mayoría y van a poder imponer verdaderamente con totalitarismo van a imponer unas recetas que ya en el mundo y especialmente en Latinoamérica han sido un fracaso Senador La Torre tiene todo el derecho y el tiempo para responder el título es que hay una conducta a través y basada en un desprecio total es lo que plantea el Senador Moreira ¿qué es lo que dice usted respecto a los gobiernos anteriores? A ver yo creo que se demoraron demasiado tiempo en impulsar un proceso constituyente recordemos mire yo estoy ahora en este momento en el Teatro Caupolicán acompañando el aniversario del Partido Comunista y acá en el Teatro Comunical el Teatro Caupolicán en el año 80 Frei Montalva planteó una asamblea constituyente como la necesidad de una salida democrática a la dictadura y finalmente una transición pero que sea efectivamente democrática como han ocurrido con muchas dictaduras en el mundo y la verdad es que ese proceso quedó bajo la alfombra la única que se atrevió a plantear en su programa una nueva constitución democrática participativa fue la Presidenta Bachelet en el segundo periodo pero hubo fuerzas al interior de esa coalición que bajaron le quitaron el piso por ejemplo Jorge Burgos que fue Ministro del Interior de la Democracia Cristiana le quitó el piso a una bancada transversal por la Asamblea Constituyente lo que en ese momento el Frente Amplio todavía no existía pero estaba Gabriel Boric Giorgio Jackson eran parte de una bancada transversal y ellos pedían plebiscito para que el pueblo decida el mecanismo para abrir un proceso constituyente participativo nosotros entramos en los cabildos autoconvocados y todo aquello entonces hubo demasiado tiempo la reforma del 2005 el mismo Presidente Lagos reconoce por ahí en redes sociales creo que en enero del 2020 dice mira estas reformas que hicimos fue lo que la derecha nos permitió de sacar lo más aberrante de la constitución del 80 entre los senadores los senadores designados y algunos algunos enclaves autoritarios que eran aberrantes pero es lo que la derecha les permitió no es todo lo que hubiesen querido y además en el marco de un congreso binominal por tanto no es la constitución legítima una nueva constitución sino que en el fondo hereda la esencia de la constitución del 80 yo creo que hoy día estamos en la oportunidad de habilitar es decir el proceso constituyente habilita cualquier programa político democrático no se trata de que esto puede ser un gobierno de izquierda uno de centro uno de derecha pero que pueda presentar su programa y el proceso constituyente habilita esa posibilidad se reconocen hechos sociales universales un estado social y democrático de derecho eso ya es muy distinto al estado subsidiario y neoliberal que sigue vigente hasta el día de hoy en Chile Senador La Torre le habla Mauricio Morales desde acá una consulta hola es cierto y es una estrategia que puede ser que puede rentar esto de pinochetizar tanto el debate es decir contraponer la nueva constitución a la constitución del general pinochet eso en términos de atajo informacional para la gente puede ser extraordinariamente útil mi pregunta va asociada a cuáles son las ventajas que usted ve en esta nueva constitución las alcanzó a mencionar al último comparada con la actual incluyendo las reformas del año 2005 con el fin senador y es el clamor que yo le hago desde acá de ir madurando el debate y dejarnos un poco de acusar unos a una izquierda delirante otros a una derecha cavernaria que les parece ambos si bajamos a los contenidos que es lo que le importa a la gente respondo yo si senador la torre por favor yo creo que usted tiene razón Mauricio en que el debate no debe centrarse solo en la constitución de pinochet yo creo que eso le hace sentido a un segmento de la población que efectivamente luchó contra la dictadura votó por el no votó por la concertación muchísimos años y siempre estuvo presente el anhelo de una nueva constitución yo creo que eso le hace sentido a una generación y a un sector de la población pero no a toda la gente y yo creo y eso se vio reflejado también en la segunda vuelta presidencial cuando nos enfrentamos con José Antonio Kast hubo obviamente la referencia al pinochetismo que representaba José Antonio Kast pero no fue solamente aquello mire a mí me gusta poner el centro en esta es una constitución que consagra un estado social y democrático de derechos eso en simple significa derechos sociales universales que no dependan del bolsillo de las personas que no estén mercantilizados yo creo que eso le hace sentido a un conjunto amplio de la población en materia de salud pensiones educación el derecho a la vivienda que la cual constitución no reconoce luego la constitución ecológica esta es una constitución dictada creada en plena siglo XXI en plena crisis climática y ecológica y eso le hace sentido a mucha gente de cómo nos vamos a adaptar al cambio climático la crisis del agua después una constitución que garantiza o que avanza en la equidad de género eso le hace sentido a muchísima gente recordemos que las mujeres son la mitad del padrón electoral y en la última elección presidencial votaron mayoritariamente por Gabriel Boric luego un estado regional sin que eso signifique una división del país es clarísimo que esto sigue siendo un estado unitario pero al mismo tiempo un estado regional que avanza en descentralización eso le hace a mucha gente sentido a mucha gente regionalista que va más allá de las unas derechas izquierdas por tanto yo pondría ahí algunos elementos y lo otro ciertos derechos laborales que China está muy atrasado el desequilibrio entre capital y trabajo la negociación colectiva que no solo sea a nivel de la empresa sino que sea multinivel que los trabajadores tengan voz y participen en la gestión de las empresas como ocurre en Alemania y en muchos países de Europa eso equilibra la relación entre capital y trabajo genera cohesión social y cuando las sociedades avanzan en bienestar social y en cohesión la violencia disminuye la delincuencia disminuye por tanto también es algo que impacta directamente en algo que le preocupa a la ciudadanía que tiene que ver con la inseguridad perfecto Iván lo mismo para ti ¿cuáles son a tu juicio programáticamente los elementos débiles que tendría esta nueva constitución con el fin de que tú le puedas presentar los argumentos a la gente que nos ve insisto más allá de toda esta idea de pinochetizar el debate y de acusaciones que hoy día nos alejan de los contenidos de la nueva constitución bueno primero esta constitución no dice nada de seguridad esta constitución no dice nada de migraciones tiene 499 artículos más de 123 o 129 derechos que pretenden que en un año y medio va a haber un sistema de salud único en donde pretenden que todo se vaya a la FONASA FONASA ¿cómo va a poder atender esa persona que compra un bono y va a atender a un médico particular cuando el Estado no tiene la capacidad de poder atenderlo a todos nos dicen de que los fondos no van a ser van a ser heredables pero sabemos perfectamente que eso puede ser así con un sistema de reparto como ellos piensan en el tema indígena ¿cómo es posible que Chile hoy día va a ser gobernado por una minoría porque con todo el respeto que se puedan merecer los pueblos originarios los pueblos originarios no representan más allá del 10 o el 12% de chilenos van a segregar el país esto es una especie de Estado Federal pero aquí van a ver una reclamación de territorio pretenden eliminar las armas en fin son demasiadas las restricciones la falta de libertad de que los padres puedan poder poder educar entonces lo que a mí me molesta es la hipocresía del gobierno y del presidente Boric que tiene un doble discurso porque obviamente él sale rechazando algunas cosas como por ejemplo en los dos tercios pero si el programa de gobierno del presidente Boric es el mismo que trae la nueva constitución ese es su programa de gobierno entonces están tratando de gobernar porque se dan cuenta que una cosa distinta es con guitarra y a mí lo que me preocupa es que vamos a tener un país dividido vamos a tener un país que va a retroceder en el mismo tema de los derechos mineros de las reclamaciones territoriales que va a ser lo más grave la doble justicia y yo no quiero dar ejemplos acá porque son verdaderamente aberrantes lo que puede pasar con la justicia para cualquier chileno y la justicia que van a tener los indígenas mire yo creo que nosotros le hacemos un flaco favor los políticos como yo o como otro que salgamos a hablar del apruebo o del rechazo yo lo único que digo es que aquí los partidos políticos tienen que estar detrás los partidos políticos solamente tenemos que organizarnos a través de todo Chile para los apoderados de mesa para poder defender nuestros votos pero quienes deben estar en primera línea es el ciudadano común y corriente que decidan todos los chilenos en libertad yo no le voy a decir a la gente ni voy a estar entre matinal y canales de televisión diciendo que voten por el rechazo no la gente que decida en conciencia pero que no se deje de alguna manera llevar por este por esta cuestión del negro y el blanco y nos quiere llevar la izquierda porque es una izquierda que lo único que pretende es retroceder con lo que le da dividendos políticos y que le da dividendos políticos es precisamente pinochetizar como tú bien has dicho Mauricio esta constitución pero hay una cosa muy clara no estén tan seguros que vaya a ganar el apruebo porque solamente para que gane el rechazo se necesita un 6% y hay un 6% de chilenos muchos de ellos que votaron por la esperanza por la nueva constitución y hoy día se sienten desilusionados y hay otra cantidad de personas ese es el de que se sienten desilusionados el presidente Boric un presidente que hoy día tiene el rechazo del 60% de los chilenos y esto no está ganado aquí nadie va a ser vencedor pero pero lo único que te digo es que si gane el rechazo gane el apruebo vamos a tener que enfrentar con responsabilidad el futuro de Chile porque no estamos hablando de una elección de 4 años estamos hablando de una elección de vida por 40 años más con la aprobación de una constitución que quizás este congreso por toda la no pueda modificarla pero si el próximo congreso lo va a tener que hacer en las aberraciones que en más de 10 años es imposible en breve llevar adelante esta constitución esos 6 puntos que tú dices que le faltan al rechazo los calculas sobre la base del 44 45% que obtuvo Kass en la segunda vuelta esos son los 6 puntos que faltarían a eso te refieres o no si porque yo digo oiga si no es Kass es la derecha entonces cuando tratan de decirnos a nosotros el líder de la derecha perdóname Juan Ignacio nosotros no tenemos ningún líder ese es el problema que hemos tenido la derecha no tiene ningún líder José Antonio Kass hizo sus mayores esfuerzos por ser candidato presidencial y llegar a la segunda vuelta pero pero en la derecha como en ustedes no hay líderes solamente hay protagonistas líderes políticos lo que le ha faltado a nuestro sector es visión es el presidente de la UDI Javier Macaya ha tenido una mirada distinta una mirada de compromiso como partido para esas modificaciones que vaya a hacer ahora si quieren un chato notarial se la vamos a hacer por el bien del país diputado la torre senador senador como 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 ve la posición que ha tenido el partido comunista hoy respecto a esto y segundo respecto al estado de excepción perdón si me puede repetir la que tengo mucho pero de forma no le escucho bien la pregunta nosotros lo escuchamos muy bien usted sé que está ahí en el teatro caupolicano hay un evento a su espalda es que cuando le nombran el partido comunista las comunicaciones empiezan a son aliados son aliados nuestros son aliados ahí sí ahí sí me escucha mejor no le preguntaba la posición del partido comunista respecto a esto que estamos debatiendo conversando acá escuchando posiciones y segundo la posición también del partido comunista respecto al estado de excepción si a ver yo no soy vocero del partido comunista yo soy militante de revolución democrática soy del frente amplio y si bien estamos en una alianza de gobierno con apruebo dignidad y también con el socialismo democrático no me corresponde hablar por ellos por ellos tendrán que dar cuenta de su vocería y sus puntos pero pero su opinión si el avión no tiene que tener opinión de las cosas pues si no si no si tengo opinión pero prefiero prefiero expresar la opinión más bien desde lo que nosotros hemos reflexionado en revolución democrática en el frente amplio y estamos jugados por completo en esta en este proceso constituyente y queremos además hemos dicho muy claramente que queremos que los cambios lo dijo el presidente en el discurso el tono del discurso del 21 o sea perdón de la cuenta pública el 1 de junio es cambios con estabilidad o sea estamos embarcados en un proceso de cambio eso no lo vamos a detener estamos jugados por este proceso constituyente para que llegue a buen puerto pero al mismo tiempo queremos que sea con tranquilidad que los transitorios funcionen que no generen trastornos en los distintos sistemas sistema judicial y en eso la CEPRES ha hecho propuestas a la mesa y por eso se rechazaron algunas cosas en el pleno vuelven a la comisión yo tengo confianza en este proceso constituyente en términos de este ida y vuelta entre pleno y comisión hay cosas que no tienen que no flotan los dos tercios de la convención vuelven a la comisión se buscan acuerdos recordemos todos los artículos todas las normas aprobadas son aprobadas por más de dos tercios en un pleno que es muy diverso acá ninguna fuerza tiene una mayoría para imponer sus puntos el Frente Amplio es un colectivo que es una parte del asunto tal colectivo socialista independiente no neutral están los escaños reservados los movimientos sociales es decir hay una diversidad de actores y yo lamento que la derecha en muchas oportunidades donde han votado a favor algunos de sus miembros de algunas normas después terminan restándose del proceso de negociación yo creo que personas como Cristian Monque como Larraín han hecho un aporte al proceso han votado a favor de muchos artículos pero sus partidos sus colectivos finalmente se restan y llaman a votar rechazo completamente bueno eso ya es una decisión legítima de ellos pero nosotros estamos a ver tenemos confianza en este proceso lo queremos acompañar hasta el final creemos que le hace bien a Chile esto no es cierto de que representa el programa del gobierno del presidente Bush obviamente hay sintonía con muchos elementos pero esto se va a implementar en más de un gobierno no se va a implementar en cuatro años en más de un gobierno lo que queremos es habilitar un proceso político y democrático para un nuevo ciclo en Chile que creemos la constitución del 80 ya está obsoleta y el modelo neoliberal ya quedó atrás pero hay que superar a un nuevo modelo de desarrollo Juan Ignacio bien breve te voy a hacer una pregunta que ojalá me la puedas responder de manera muy clara no me vaya a responder que no te pones en el escenario porque no se vale ¿qué hacemos o qué crees tú que va a pasar si es que llegara a ganar el rechazo? te lo pregunto por lo siguiente en el plebiscito vamos a tener las dos alternativas ¿verdad? apruebo rechazo no hay una tercera alternativa hay gente por acá que me dicen que yo estoy planteando una tercera alternativa no si son dos las alternativas lo que estoy diciendo es qué hacemos después cuál es la solución para después del 4 de septiembre si es que llega a ganar el rechazo ¿qué hacemos como país? porque ustedes no se quieren poner en el escenario pero en mi rol de comunicador en este caso nos tenemos que colocar en ese evento ¿qué crees tú que va a pasar y cómo vamos a salir o cómo vamos a continuar el proceso constitucional en caso de un triunfo o el rechazo? y te rogaría que por favor te pusieras en el escenario sí entiendo el punto y entiendo el debate que se está dando en el Congreso y en distintas fuerzas políticas lo que hemos dicho nosotros es que de cara al trevisito del 4 de septiembre las reglas del juego ya están clasas y por tanto hay dos opciones o apruebas el borrador de nueva constitución o lo rechazas y si lo rechazas y gana esa opción nos quedamos con la constitución vigente que en nuestra opinión es la constitución del 80 en su esencia más algunas reformas del Congreso binominal en el gobierno de Lagos pero que en su esencia la constitución del 80 esas son las dos opciones por tanto estar adelantando una posible tercera vía antes del plebiscito antes de conocer el resultado de la ciudadanía del pueblo soberano que por primera vez la historia va a poder pronunciarse por una nueva constitución democrática en un proceso que es legítimo que tuvo plebiscito de entrada acción de constituyentes etcétera nos parece que le hace la campaña de alguna manera o es funcional a la estrategia del rechazo decir mire no no importa que usted vote rechazo porque el proceso va a continuar igual y va a continuar probablemente en el Congreso en una comisión mixta bicameral que es lo que la ciudadanía rechazó en el plebiscito de entrada por un 80% se pronunciaron a favor de una constitución completamente elegida por el pueblo sin esta mixtura con parlamentarios por tanto no nos parece adecuado estar adelantando ese escenario ese potencial escenario yo entiendo que las opciones y lo dijo el presidente son legítimas o el apruebo o el rechazo la gente con voto informado tendrá que decidir nosotros creemos que va a ganar el apruebo y dicho un paréntesis yo no me compro esta tesis de la polarización de la sociedad yo creo que más bien muchos investigadores vienen hablando que en Chile más bien hay una polarización del mundo político porque se le están moviendo las placas tectónicas de lo que han sido el modelo que ya lleva funcionando más de 40 años y donde ciertas élites políticas y económicas tienen miedo de perder poder y privilegio pero la gran mayoría de la sociedad el ciudadano de a pie no tiene una polarización en relación a este proceso la gente quiere avanzar en derechos sociales quiere avanzar en un sistema de pensiones que entregue pensiones dignas un sistema de salud que no tenga las listas de espera que tiene hoy día que entregue buena calidad de salud independiente de la capacidad de pagos etcétera quiere garantizar derechos y un estado de bienestar social eso yo creo que la gente lo apoya pero las élites políticas están polarizadas por tanto yo lo que digo es si es que llega a ocurrir ese escenario bueno tendremos un problema político que tendremos que resolver a partir del día 5 de septiembre pero no antes porque de lo contrario es hacerle el fuego a las fuerzas del rechazo que dicen a la gente no importa que usted vote rechazo porque esto va a seguir esa es mi opinión y lo que hemos conversado en el Frente Amplio senador Latorre le agradezco mucho muchas gracias muy gentil senador Moreira muchas gracias por compartir esta mañana con nosotros acá en el espacio de Mauro Morales muy bien Mauro gracias por todo ¿puedo decir algo? por favor posturas históricas dependiendo del resultado del plebiscito yo creo que esto ya hay que empezárselo a tomar Rodrigo y ese es el llamado de manera mucho más formal de manera mucho más seria discutiendo los contenidos porque de lo contrario vamos a llegar a unas contradicciones que por lo menos de acuerdo a lo que acabo de decir son más o menos evidentes tú llevas muchísimos años discutiendo y hablando de política los senadores también yo soy mucho más nuevo en esto pero te tengo que decir algo y les tengo que decir a toda la gente que acá estamos votando por una constitución y para votar por una constitución lo que uno necesita es información ustedes pueden estar de acuerdo o en desacuerdo y votar con total y absoluta libertad lo que nos falta en Chile es educación cívica lo que tenemos que hacer acá nosotros Mauricio es explicarle a la gente capítulo por capítulo respecto a salud respecto a educación respecto a vivienda todo porque yo escucho y escucho hablar 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 tantas composiciones tan seguras que al final alguien dice algo voy al borrador y el borrador dice lo contrario solo por buscar conveniencia en un voto y esto no tiene que ser aquí así aquí hay que explicar a la gente con la verdad el borrador dice esto esto no te da espacio para grises es A o es B y el borrador lo dice Mauro ese es el ejercicio que nosotros tenemos que hacer por beneficio al país y sabes cuando lo podemos comenzar a hacer ya de manera más detallada una vez que tengamos el borrador definitivo lógico que se va a hacer el 4 el 5 de julio y vamos a tener ya el texto armonizado con sus normas transitorias y ahí vamos a poder hacer este ejercicio de manera Mauro hay que hacerlo y hay que ponerlo acá y explicarle a la gente que es sin tomar posición sin tomar posición porque al final uno escucha a los políticos y a mí me parece súper bien que cada uno tenga su punto de vista y enriquece el debate y hay gente que prueba el rechazo y levanta la mano cuando escucha un diputado o un senador hablando del rechazo se abre la prueba y levantan la mano en su casa bien bien y se provoca esa discusión a mí lo que me interesa es algo mucho más sano que en base a la sabiduría que nosotros debemos de tener y que la gente debe tener el voto sea claro compadre y en conciencia sin que te engrupan ¿cachai? sin que te engrupan cosas no, vamos a ir a tu casa y te la vamos a sacar ¿es verdad eso o es falso? ¿me entiendes? o sea que vayamos a la raíz del problema esta es una constitución esto no es leseo acá estamos hablando de algo que va a ser 30, 40 años para nuestras próximas generaciones Mauro nosotros no vamos a estar acá no vamos a estar en esta tierra pero la gente joven nuestros nietos bisnietos ellos son o ellas son las que van a vivir entonces para votar hay que votar en conciencia sí, en conciencia pero con información real sin grupos sin mentiras sin fake news apruebo o rechazo pero con la verdad sobre la mesa amigo mío lo quiero gracias por todo